Bueno, hoy les voy a hacer una directa con ustedes, vamos a hablar de cosas sumamente importantes en el día de hoy. Hoy vamos a hablar del enfoque del esbo, vamos a hablar de la importancia del esbo, bendiciones Frangel, van a ir compartiendo, vayan compartiendo esta directa por favor, se los voy a agradecer a todos, dice Marley que bendiciones Marley, bendición Wendy, bendición todos los que están conectados, por favor compártanme la directa en todos los grupos, para que todos sepan que estamos ya aquí presentes en Centros de Estudio de Locumis, y que es una escuela religiosa y una cofradía que está activa al 100% y no tiene muerte. Entonces hoy se me ocurrió hablar de la importancia de lo que es hacer el esbo, de la importancia de lo que es escuchar los consejos de los orichas. Y es algo que es sumamente de interés, estimación y consideración para todos los presentes. Carlos, ha hecho bendición mi hermano. Compartan, siguen compartiendo la directa. Cuando hablamos del esbo tenemos que ver, tenemos que saber quién fue el primero oricha en hacer el esbo. Tenemos que saber quién fue el primero oricha en hacer el esbo. Tenemos que saber quién impuso la acción de hacer el esbo. Tenemos que saber cantos que tienen que ver con el esbo. Rezos que tienen que ver con el esbo. Bendición o Gundakon, hermano. Y primeramente que todo, el oricha que fue el primero encargado en hacer algún tipo de esbo fue Os Batalá. Os Batalá fue el primero. Y esto está en un lofón. Esto está en un lofón. Os Batalá fue el primer, la primera divinidad, el primer ilumolet, el primer oricha en llevar a cabo un esbo, un sacrificio en pro de la humanidad. Y el primer esbo que se llegó a hacer en el mundo se hizo con tierra de río. Se hizo con el fango de río. Se hizo en la orilla del río que lo hizo Os Batalá. Con la arcilla del río, el barro del río, para darle forma a los seres humanos. Solamente quería partir por ahí. ¿Quién fue el primer oricha que hizo el esbo y qué fue el primer utensilio que se utilizó para llevar a cabo un esbo? La tierra fue lo primero que se utilizó para el esbo. Tierra y agua. Tierra y agua fue lo primero que se utilizó para hacer un esbo y lo hizo Os Batalá. El esbo está encargado de llevar el esbo al cielo y esa cuestión que vino después, como lo explica Ocán Osa, como lo explica Osa Ode, como lo explica varios hordún. Pero ya toda esa cuestión vino después, toda esa teología, toda esa fisiología vino después. Pero el primero en llevar a cabo un esbo es Batalá. Entonces, ah, y hablando del esbo, quiero decirle que el libro mío nuevo, aparte del libro en Quince y Malongo, también estoy sacando un libro nuevo que se llama El secreto de hacer esbo y este libro contiene más de miles esboces y pueden adquirirlo, pueden comprarlo en davidalargayu.com, un libro que lo enseña a usted como santero, como alejo, como va, como avalado, es un libro para todo el mundo. Enseña religioso a hacerse él mismo su propio esbo y no tener que ir con otra persona o a casa de otra persona para que esta persona le haga el esbo. Obviamente hay una sección para eso, no todos los esboces son así, pero hay una sección específica que le enseña a religioso cómo hacerse su propio esbo. Hay esboces para alejos, esboces para las santeras, esboces para los santeros, esboces que pueden hacer los alejos que no tienen ocha coronadas, que no tienen que ir a casa con los vagas, son bajo la base de edad. Son algunos, son bastantes, pero no son todos. Pero es un libro que le habla del secreto y la importancia de cómo hacer esbo. Solamente quería hacer énfasis en esa parte ahí. Entonces, ¿qué es esbo? La palabra esbo significa es quien bo sacrifica. La palabra esbo significa quien sacrifica. ¿Por qué? Porque la palabra esbo significa un sacrificio. A diario, el ser humano está haciendo esbo. A diario, el ser humano está haciendo esbo. Todas las acciones que nosotros hacemos a diario como personas que somos, todas las acciones que nosotros... Tienen que ir a david.gayu.com para ver los costos del libro, el envío y la hipnosis del nuevo libro este que se llama El secreto de hacer esbo y el inquinsimalongo también. Estaba hablando de que... Ay, se me olvidó, coño. A diario, en todo... En todo lo que uno hace, todas las acciones que la vida nos pone, que nosotros tenemos que tomar determinaciones y decisiones, ya estamos haciendo un esbo. De la forma en que nos comportamos con nuestras parejas, eso es un esbo. De la forma en que nosotros hablamos en la calle, eso es un esbo. Cuando trabajamos, en cualquier sitio de trabajo que nosotros tengamos, eso es un esbo. El carácter de nosotros, eso es un esbo. Porque la palabra esbo significa el que sacrifica o quien sacrifica. La palabra esbo significa un sacrificio. Entonces, la vida constantemente es un sacrificio continuo que no se detiene. Esa es la vida. La vida misma como tal es un esbo. ¿Por qué? Porque Obatalá fue quien nos dio la vida y Obatalá tuvo que hacer esbo para darnos la vida. Y como dice Ocherdi, hay que hacer esbo para nacer y hay que hacer esbo para morir. Entonces, quería que ustedes tuvieran eso en mente. A ver aquí que me están mandando esto aquí en Facebook. Y eso es lo primero que ustedes tienen que comprender. Ahora, ya al momento que nosotros estamos en un osorde, en un iumusoro, en una consulta. Al momento en que nosotros analizamos, comprendemos y aceptamos, analizar, comprender y aceptar. Al momento en que nosotros analizamos, comprendemos y aceptamos el consejo de un sacerdote, el cual nosotros los sacerdotes somos los abogados celestiales o las sacerdotisas son las abogadas celestiales. ¿Por qué estamos en este mundo? Para salvar a la humanidad de una manera esotérica. De manera que trabajamos con los elementos a la naturaleza para salvar a la humanidad. Eso es un esbo. El esbo es el sacerdote que esotéricamente trabaja con todos los elementos de la naturaleza. Ya sea agua, fuego, aire, la naturaleza, frutas, comidas y todo lo que se puede comer, que se puede dar a la boca. Trabaja en torno a eso para salvarle la vida a un ser humano. Entonces ya cuando uno acepta el consejo, cuando uno escucha el consejo y uno como que reacciona y se da cuenta aceptando que uno está bien o que uno está mal, que uno está bien o que uno está mal, que uno está correcto, que uno está incorrecto en una consulta. Ya en ese mismo momento tú estás haciendo esbo. Porque estás haciendo el esbo más importante, que es el esbo del carácter de conducta. El esbo del carácter de conducta es muy importante en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros como religiosos o no religiosos, por eso es que hay personas que no son santeros, no son obvases, no son babalados, no son religiosos, no son nada de lo que estamos en la religión. Y les va mejor que a muchos religiosos, porque ellos hacen más esboces de conducta que nosotros. Por eso es que el esbo de conducta es mayor que cualquier tipo de esbo. Esbo Iguá, Iguá Pelé, Iguá Surú, Iguariuá, Iguardule, Iguanirbé, Iguanirbú. El esbo de todo tipo de conductas. De hacer caso, de la obediencia. y les va y les va a mejores a ver, ya se fue este primero entonces entonces esa es la cuestión de las personas que tienen que que tienen que tener un buen carácter conductual porque hay muchas personas que como no pudieron llegar a donde o no han podido llegar a donde quieren llegar o no pueden llegar a donde quieren llegar o no pueden lograr o no han podido lograr las cosas que quieren abarcar en la vida constantemente tienen un carácter conductual frustrante prepotente tienen un carácter conductual inferior o se creen superiores o se creen inferiores y entonces constantemente se van comportando en la vida constantemente se van comportando en la vida de manera de manera incoherente entonces son personas que no se comportan con elocuencia personas que no se comportan con coherencia entonces quieren matar mis chivos dar mis gallos consultarse diez veces al mes recibir cincuenta mil santos recibir cincuenta mil poderes piensan que piensan que porque tengan una relación con algún sacerdote en particular o un religioso o un santero o un palero o un babalado ya piensan que van a porque son personas que no tienen llenadera son personas que viven un bunda iroso la ley del embudo lo ancho para ellos y lo estrecho para el mundo son personas que como no tienen un buen saludo Milton saludo Macrer saludo todo el mundo son personas que como no tienen un carácter conductual elocuente no hay esbo que le pueda funcionar constantemente constantemente viven en un sorbo porque dan un paso para adelante y tres para atrás dos pasos para adelante y cuatro para atrás por eso es que les quiero decir que el mejor esbo es el carácter de el ser humano el carácter de la persona por eso es que hay muchas personas que vuelvo y repito van de la redundancia no son religiosos y les va mejor en la vida que que a nosotros los religiosos porque porque a lo mejor tomaron mejores decisiones en el pasado a lo mejor estudiaron o tuvieron mejores oportunidades o etc esa no es la cuestión la cuestión es que quiero abarcar en un prefacio más o menos hacer un preámbulo más o menos de de lo que es el esbo para que ustedes entiendan lo que es esbo y yo voy a hablar de esto en el libro estoy hablando de esto de lo que es el esbo cómo hacer esbo sin tener que dar un gallo cómo hacer esbo sin tener que matar un carnero cómo hacer esbo constantemente sin tener que estar consultándose 30 veces en un mes cómo hacer esbo constantemente sin tener que caer en el fanatismo una cosa es la religiosidad y otra cosa es el fanatismo si hay que ser religioso hay que limpiar a los santos hay que cambiar el agua hay que obedecer elita si hay que dar un pollo se da un pollo si hay que dar un gallo se da un gallo si hay que ponerse de cabeza uno se pone de cabeza porque uno es religioso pero no el fanatismo ¿ves? entonces en el libro que que ya se está terminando de escribir y ya está a la venta el secreto de cómo hacer esbo que va a tener de mil a mil quinientos esboces ¿por qué surgió la la importancia ¿por qué surgió la idea de este libro? ¿por qué yo quise redactar escribir este libro? porque a diario yo veo que constantemente pasan mucho trabajo los religiosos que están a distancia viven en otros países tienen sus padrinos en otros lugares tienen sus padrinos en otras regiones en otros continentes pasan mucho trabajo buscando en Google tú lo ves en los grupos de Facebook pidiendo un esbo un consejo por un signo ves un alejo que se consulta y a lo mejor tiene que darle no sé dos gallos a Changó y algo de dos gallos le dicen es un derecho no sé exageradamente ridículo ve o a lo mejor a un alejo se le viene se viene con y se le dice ponle siete rosas a las siete potencias africanas y el alejo se consulta y la persona le dice tienes que darle un archivo batalá o un carnero a Changó y entonces la persona no consagrada dice bueno está bien pero voy a coger el libro de David porque el libro de David dice que aparte de eso me tengo que hacer eso pero también puedo resolver mi vida en estos momentos por lo menos puedo ponerle un parche a hueco o puedo ponerle una curita a la herida con un búcaro de agua con un búcaro que no que tenga agua y siete rosas rojas entonces a lo mejor usted no no llega a donde tiene que llegar pero va en camino a lo que quiere conseguir y a lo mejor no el plato de comida completo pero bueno por lo menos la mitad que es de lo que quiere conseguir en algún momento de la vida cuando usted no sepa cómo salvarse este libro es escrito específicamente para las personas que quieran aprender a cómo salvarse porque hoy lo voy a decir a ustedes lo más importante que tiene un religioso es saber salvarse el religioso que no sepa es voces el religioso que no se sepa por lo menos por lo menos diez quince es voces por cada santo que está haciendo ustedes me pueden poner al mejor religioso me pueden poner al mejor espiritista me pueden poner al mejor gangulero me pueden poner al mejor oriate me pueden poner al mejor babalado o a la mejor persona religiosa que sepa muchos rezos muchos cantos muchas ceremonias que haya conocido a cincuenta viejos que haya conocido a la ciencia a la ciencia a la agua pero si esa persona no se puede sentar conmigo o no puede salvar a su persona no se puede salvar el mismo no puede salvar a su familia o no puede salvar un pueblo religioso o esa persona no se puede sentar conmigo y decirme por lo menos cuarenta voces o por lo menos treinta voces entonces para mí no sabe nada para mí en mi humilde opinión digo mi humilde opinión porque esto se lo digo sin afán de prepotencia y esa es la primera la segunda es que es mi opinión a lo mejor ustedes que me están viendo tienen otra opinión pero el que hace el boc como hizo el que hace el boc hace todo quien no hace el boc no hace nada coronarse santo es un el boc eso es un el boc eso no es nada más y nada menos que un el boc recibir collares es un el boc recibir guerrero es un el boc recibir olocon es un el boc hacer sifar es un el boc recibir pinardo es un el boc recibir san lazaro es un el boc recibir nanaburukubo o loco un oricha oco por ejemplo un ejemplo potérico no es un el boc pero pero no todos los elboses son así hay muchos elboses que se resuelven con una vela y un vaso de agua con aceite hay muchos elboses que se resuelven con dos velas y un vaso de leche hay muchas robaciones de cabeza parece que usted se la puede hacer usted misma hay robaciones de cabezas espirituales hay robaciones de cabeza si sonia el libro este del secreto del esbo que va a contener más de mil esboces y le va a enseñar a las personas que no tienen santo coronado cómo hacerse sus propios esboces los esboces que ellos se puedan hacer hay esboces que la ley lo pueda hacer y hay esboces que no puede hacer le va a enseñar al santero y a la santera que está distante no ser codependiente de una persona a las 24 horas o sea el secreto del esbo es un libro para que usted se independice como persona por eso de todos los libros que todos los ejemplares que hay redactados de la verdad de ochemei la verdad de ochemei el esbo de estera obalúa yé yo coche la lloría te y el tratado enciclopédico para mí para mi humilde opinión el libro más importante ah y el Enquince y Malongo que ya está a la venta del libro de Palo Enquince y Malongo para los anguleros para las personas que quieran aprender del Malongo del Palo de Palo Mayombe para mí el más importante de todos los libros que yo he redactado o que estoy redactando o que está a la venta para mí el más importante es el libro de los esboces esta enciclopedia este este compendio de escrituras que no es un compendio no es un compendio porque un compendio son escrituras de otras personas que es copy and paste esto no es copy and paste en ningún lugar si van a ver muchos esboces que tú vas a ver que te lucen familiar que a lo mejor lo has leído en otro lugar unos cuantos pero yo estoy poniendo estoy escribiendo aquí muchos y muchos y muchos esboces que yo tengo aquí que me han enseñado los viejos que yo he aprendido a través de 11 años que llevo en la religión que yo he aprendido a través de los viejos que yo he aprendido que tengo en escrito entonces voy a tener voces de Lamberto Samad porque yo tengo es que tengo escritura de Lamberto Samad tengo escritura de Miguel Feble tengo escritura de Nico Besard tengo escritura de de Apolo Chauweyé tengo escritura de la gente de Fermina tengo escritura de 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 Tengo escritura de Tengo escritura de muchos o bases de muchas enteras y muchos abalados ancestros 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 que para mí es un honor y un gusto tener esas escrituras en mis manos porque ahora yo voy a poner muchos esboces y muchas escrituras de esas personas a la disponibilidad de ustedes no solo escritos de ellos sino también conocimiento mío esboces míos secretos míos y escritos míos que que obras que son de 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 mi autoría ve entonces para mí es el el libro más no le voy a decir que tal vez no es que sea el más completo pero sí es el más importante dice Wendy y eso va a ser como cada ejemplar que saca hasta un banquete sí sí Wendy la verdad para mí este es el libro más importante porque es religioso que para mí no sepa salvarse yo se lo digo para mí no sabe nada ¿por qué? porque uno uno yo veo que a diario en la religión se aplica en ocho cundá el médico no se cura solo el cuchillo mismo no se hace su propio cabo el cuchillo no se saca su propio filo entonces nosotros somos sabios para el mundo y para nosotros ¿qué? en casa del herrero cuchillo de palo no no podemos ser en casa del herrero cuchillo de palo tenemos que saber salvarnos tenemos que saber salvarnos tenemos que salvar yo les voy a hacer una anécdota de ustedes hace como dos años más o menos yo tuve un familiar que para mí es tan importante como mi madre para mí es tan importante como mi esposa para mí es tan importante como eso un familiar que no voy a decir ni quién es que tuvo un derrame cerebral un derrame cerebral les estoy hablando de adolescente con 16, 17 años cayó en Miami Jackson y el hospital de Miami Jackson le dijo le dijo a a mis familiares esta persona aquí por lo menos va a estar en coma un año y cuando salga de coma un año se va a recuperar en 4 o 5 años no es porque le va a quedar secuela le va a quedar de eso y yo estuve en el hospital sin salir del hospital 18 días regresando a esa persona 32 rezos todos los días todos los días 32 rezos y poniéndole polvo en la planta de los pies en el hombro y la persona la persona abrió los ojos a las 3 semanas la persona abrió los ojos no les digo que no tuvo ayuda de amigos míos tuve varias ayudas porque no me puedo acreditar eso para mí porque se dio un mentiroso un egoísta pero el 70 el 75% el 80% de lo que se hizo es conocimiento que gracias a Dios yo he adquirido a través de los años ahora no lo voy a decir que que en una semana usted va a aprender a resucitar un muerto ni nada de eso pero es un libro que va a aprender a salvarse usted es un libro que va a aprender bendiciones Paquito santo hermano es un libro que va a aprender a salvarse usted porque de que me sirve que me consulte mi padrino que vive en Italia o que vive en Cuba o que vive en Francia o que vive en Estados Unidos si después mi padrino no va a estar presente aquí para darle un carnero a chango si mi padrino no va a estar presente aquí para darle un archivo para la si mi padrino no va a estar presente aquí para robarme la cabeza con dos palomas entonces también existen muchos esboces existen muchos esboces que no tiene que hacérselo usted no necesita de otra persona para usted hacerlo esboces que con un vaso un vaso de líquido un vaso de leche un vaso de agua un vaso de agua con azúcar un un h h h h h h h h si lo pueden comprar en davialarcadio.com es donde pueden adquirir el libro este de el secreto de como hacer esbo y es un libro que es tanto para leyos como para bases como babalados inclusive es el libro perfecto para las santeras el libro perfecto para los santeros porque hay santeros que dicen coño pero me fui a consultar y el bar me está cobrando 300 dólares por el esbo me está cobrando 500 dólares por el esbo bueno compren el secreto de como hacer esbo compren el libro que solamente cuesta 99 dólares y ustedes van a tener la solución de eso no les quiero decir con esto que eso no quiere decir que que ya usted no tenga que ir más a casa de ningún mayor no tenga que ir más a casa de ningún religioso porque en realidad es como le digo el médico no se cura solo en algún momento de la vida siempre vamos a necesitar el h y las manos de otro religioso tanto oba como babalado como palero como espiritista como etc les digo porque yo he ido a otros lugares pero el 95 el 98 por ciento de las veces yo no tengo que ir a casa de nadie porque yo mismo me salvo porque gracias a Dios me he encaminado a eso entonces dice Ruth Israel Jesús aprueba eso no Jesús no Jesús no pero David sí entonces como les estaba diciendo vamos a seguir hablando de lesbos ¿por qué lesbos? Jesús no pero David sí cuando 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 nosotros hacemos el vos cuando nosotros nosotros decimos bueno para qué para qué para qué voy a hacer para qué voy a llevar a cabo esto para qué voy a hacer un esbo para qué el propósito de hacer el esbo de hacer un esbo de hacer un sacrificio es para cambiar la energía de lo que puede estar sucediendo en la vida de ustedes en estos momentos recuérdense el esbo no viene de ahora el esbo no viene de que nosotros nada más no desde los tiempos desde los tiempos que empezó todo esto ya los orichas hacían el esbo todos los orichas hicieron el esbo obatalay hizo el esbo changó hacía el esbo perdón el leguá hacía el esbo yemayá hacía el esbo todos los orichas tuvieron que hacer el esbo para pasar de un estado negativo a un estado positivo todos los orichas hicieron el esbo por favor sigan compartiendo este video John Ayer Smith bendiciones esmeralda bendiciones Jacqueline bendiciones todos los orichas tuvieron que hacer el esbo lo tuvieron que hacer tanto en el cielo como en la tierra los ordum tuvieron que hacer el esbo los ordum hicieron el esbo los ordum hicieron el esbo muchas otras religiones y muchas otras dogmas y muchas otras creencias hacen el esbo sin ellos saber que están haciendo el esbo el cristiano hace el esbo porque el esbo es un sacrificio entonces ellos se sacrifican a su forma y a su creencia pero lo han hecho y lo hacen el católico hace el esbo el musulmán hace el esbo toda esa gente hace el esbo porque para empezar tú tienes que hacer un esbo sacrificándote para despertarte a las 4 de la mañana para tú regresar la la ya eso para empezar por ahí es tremendo esbo para mí eso vale más que dar 5 carneros porque imagínate tú a esa hora si a esa es la hora que la visita se acuesta eso es tremendo esbo después rezar 3 veces al día rezar con la con la con la cabeza en el piso 3 veces al día porque porque en el rezar en el orar en el pedir también tú estás haciendo un esbo y hay muchas maneras de hacer esbo hay muchas formas de hacer esbo se hace esbo con hierbas se hace esbo con frutas hay muchas personas no saben que muchas personas no saben que con la selga con la selga yo le puedo decir más de 10 esboces con la selga con la selga 5 para prosperidad y 10 esboces para la salud y son todas estas cosas que van a estar en el libro el secreto de hacer esbo esboces con ciertas hierbas que tú dices bueno vamos a vamos a quitártelo a bronquitis bueno vamos a preparar un cocimiento con bledo blanco y vamos a agregarle esto 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 y esto y después vamos a ponerlo a las 12 del día para que coja el sereno de las 12 del día el beso de las 12 del día y a las 12 de la noche para que coja el secreto el sereno perdón de las 12 de la noche es que estoy leyendo y hablando y contestando la misma vez paquito el libro todas las personas que compren el libro en estos momentos se le va a mandar el primero de octubre porque por eso es que el libro está en preventa el secreto de hacer esboces está en preventa entonces el primero de octubre se le va a mandar el libro a todo el mundo y el libro de paro es el que va a estar para el primero de noviembre pero el libro de los esboces va a estar listo para el primero de octubre o sea que en un par de días prácticamente en dos semanas vamos a hacer el vos bueno para la bronquitis vamos a hacer el vos para la bronquitis vamos a hacer el vos para el asma de nada mi hermano para el asma cómo se quite el asma cómo se le da de comer cómo se le da de comer a las rodillas cómo se le da de comer a los puntos cardinales del cuerpo porque por ifá muchas personas saben cómo pero por ocha cómo tú lo haces what's the website to buy the book the website is davidalagayud.com i'm gonna write it to you right here this is the website davidalagayud.com cómo se le da de comer a las rodillas cómo se le da de comer a las manos cómo se le da de comer a el chupacuó vamos a hacer un herbo para las riquezas con 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 acelga vamos a hacer un herbo para la prosperidad con la hierba fina vamos a hacer un herbo para la riqueza y para que no haya más lágrimas y para que no haga más tristeza en la vida de esta persona con lino de río yo tengo el lino de río te llevo a río cojo lino de río algo algo ahí sencillo pu 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 10 minutos y tienes resultados contundentes positivos positivamente contundentes o contundentemente positivo entonces la esencia la importancia de hacer el herbo muchas personas le hacen caso omiso a esto muchas personas dejan pasar por desapercibido la visita y los herbo se van a decir en qué orden se aplica el 85% del libro de la información que está en el libro el 85% de los herbo traen los orden Wendy el 85% de los herbo hay algunos herbo que no traen orden pero el 85% si trae herbo entonces en el libro también puse una sección el libro va a tener una sección exclusiva para los alejos exclusiva para los santeros y exclusiva para los babalados bueno babalados cuál es el parardo específico que se hace por obbeca el parardo específico o el oparardo que se hace por el idioma entonces por los 256 ordens cuáles son los herbo cuáles son los parardos cuáles son las claves cuáles son los secretos todo eso va a contener el libro entonces va a ser un libro que es para todos es el libro del pueblo religioso que va a ser una herramienta excelente y extraordinaria que todos vamos a tener en la palma de la mano de nosotros para para alimentarnos nuestra ché porque este tipo de literatura es la que nos alimenta nuestra ché cuando uno aprende a hacer el bus uno aprende a alimentar el ché de uno cuando uno aprende a hacer el bus uno aprende a alimentar el ché porque mientras más el bus usted haga más usted alimenta su ché esa es la única manera de usted alimentar el ché la manera de alimentar el ché es haciendo el bus y haciendo el bus y un el bus sobre otro el bus H. Jorniel como ya lo hemos dicho en varias repetitivas ocasiones el que hace el bus hace todo de hecho así se iba a titular el libro pero mejor le quise poner el secreto de hacer el bus porque todo el mundo sabe que el que hace el bus hace todo pero muy pocas personas saben el secreto del el bus cuáles son los golpes esenciales para que los esboces caminen cuando uno le hace un esbo a distancia a larga distancia a una persona cuando una persona está en un país y otra persona está en otro país cuáles son los golpes los secretos para que los esboces caminen para que los esboces funcionen porque muchas veces porque muchas veces se hacen los esboces y no da resultados muchas veces se hacen todo tipo de esboces y no da resultados los resultados no son tan rápidos no son tan eficaz como nosotros lo queremos entonces ahí también salgo explicando todo este tipo entonces ¿qué va a tener? el contenido del libro en realidad el libro el libro el libro bueno voy a dejar eso después el libro va a contener todo el libro el libro tiene todo tipo de contenido el libro va a contener la procedencia del esbo cómo surgió el esbo de dónde proviene el esbo cuáles fueron los primeros pueblos en el áfrica occidental que empezaron a llevar a cabo el esbo pero al yo decir que tiene más de mil esbo el libro contiene el libro contiene esboces para las riquezas esboces para el dinero esboces para la prosperidad esboces para la salud esboces para sacar a una persona de una casa que esté estorbando y molestando esboces para sacar a una persona de la prisión para sacar a una persona de la cárcel tiene muchas obras y muchos esboces para sacar a una persona del hospital muchos esboces para la salud en el libro también puse muchos trabajos y muchos esboces de endulzamientos para parejas que se quieran llevar mejor que quieran tener una vida matrimonial mucho más saludable que la familia esté molestando y la ex esté molestando y este esté molestando y este bueno que esbo pueden hacer mutuamente para que haya más armonía en la pareja esboces para resolver ciertas cuestiones en la salud porque a veces decimos no esto es un esbo para la salud ok pero y si tengo un problema de asma de asma y si tengo un problema de bronquitis y si tengo un problema de tos y si tengo un problema de fiebre que tipo de voces puedo hacer para eso si hay rezos hay cantos están los orichas pero el que no tiene los orichas y el que no se sabe estos rezos y estos cantos que tipo de voces puede ser puede llevar a cabo puede efectuar puede hacer para para dar un remedio una solución a este tipo de problemáticas que más va a tener el libro es que es que el libro lo que tiene es una locura de voces una cantidad de voces que son muchos son muchos cientos y cientos y cientos para muchas cosas diferentes el libro tiene para más de 35 cosas diferentes la salud la cárcel compartan si aché o mochango el ebrije compartan esta directa por favor para que todos porque bueno comenzamos la directa hablando de la importancia del sacrificio de la importancia del esbo bueno aquí tengo ya aquí la mi esposa mi asistente me mandó toda la hipnosis que va a tener que contiene el libro el libro contiene más de mil esboces esboces para riqueza ahí pusimos en el libro cambios de vida es muy importante que el religioso aprenda a hacer cambios de vida señores porque si ahora existen cambios de vidas en el santo por la hocha cambios de vidas espirituales cambios de vidas en el malongo cambios de vidas en el palo cambios de vidas por el fa entonces el libro va contener el trabajo el esbo el secreto varios cambios de vida para ver como uno le puede salvar la vida a una persona el libro contiene voces para la salud el dulzamiento voces para amarras voces para casas la persona que quiera conseguir una casa cuando no puede conseguir una casa cuando no puede comprar una casa cuando no la aprueban el crédito el down payment no sé whatever lo que sea el caso para comprar una casa un préstamo todo eso el libro contiene esboces para que te den un dinero para pedir un dinero para cobrar un dinero contiene esboces para trabajo y para conseguir ascenso en un trabajo contiene manuscritos y notas de antiguos viejos de obras de Miguel Obdicada de Lamberto Samad de Nico Besada de El Pidio Turazay y de muchos más les prometí que el libro contenía estas cosas porque yo les estoy diciendo que las obras que ustedes van a ver en el libro les aseguro que no las han visto en otros libros y no las han visto en el DCFA y no las han visto en Google y no las han visto en Facebook van a ver cientos y cientos de obras que usted no las ha visto en otro lugar voces para sacar de la prisión y también para meter en la prisión el libro contiene esboces del vudú esboces del sance de la 21 división contiene amarres y desamarres porque muchos religiosos sabemos amarrar pero ¿cuántos religiosos sabemos desamarrar a una persona o curar a una persona del estómago cuando lo amarraron en el estómago o cuando lo han amarrado o le han echado algo en la comida ¿cuántas personas sabemos hacer esto? esto lo contiene el libro también secretos para trabajos que funcionan al 100% con menesteres sumamente sencillos esto es para los aleios las personas que no tienen el santo coronado inclusive los santeros lo pueden hacer si Patricia puede hacer el pago por Western Union pero para eso necesita comunicarse directamente a este número porque para las personas que quieren comprar el libro por Western Union son personas muy selectivas porque el 95% de las personas lo compran en davidalargayu.com ahí es donde pueden adquirir el libro mío el secreto de cómo hacer el voz seguimos el voz es muy fácil y otros sofisticados para toda clase de religiosos alejos y consagrados va a traer cantos va a traer rezos invocaciones plegarias alegorías bendiciones maldiciones el libro es un libro que va del extremo de lo positivo hacia lo negativo para que usted se aprenda a salvar y usted se aprenda a defender porque es muy importante que el religioso sepa defenderse el religioso que no se sepa defender de qué le sirven los orichas los orichas son espiritualidades son espíritus que trabajan con los elementos de la naturaleza que se dejan llevar o guiar por el hache en las obras que están en nosotros que uno hacemos si no es menos cierto que a veces lo que el santo no te vaya a dar el santo no te va a dar no te va a dar eso no quiere decir que ahora con un esbo uno puede manejar uno puede manipular la voluntad del santo en muchas ocasiones si es así pero en otras ocasiones no es así Luis Jiménez me pregunta si voy a sacar un libro de palo apure en estos momentos está mi libro en 15 malongo mi libro de palo que también está a la venta en davidalargayu.com son dos libros los que están en preventa en estos momentos el libro de palo y el libro del secreto de cómo hacer el bolos los dos los pueden adquirir los pueden comprar en davidalargayu.com entonces trae muchas obras claves y efectivas para que lo puedan hacer los alejos sin la asistencia de otros religiosos ni urbano ni avalado etc quiero resaltar hacer énfasis que esta es la reliquia de todo religioso que debe tener en sus manos para salvarse para descubrir los esboces más exclusivos míos propios míos secretos de davidalargayu van a estar ahí y aprender a crecer como persona y a salvar a la humanidad el esbo es lo más importante de nuestra religión porque el que hace esbo hace todo entonces definitivamente it is something that is in your best interest to get y también tenemos que saber que quien quien no aceptó se deja manipular y se deja llevar Alfonso lo puedes conseguir desde cualquier país cualquier país lo puedes adquirir en davialargayu.com ustedes van a mi sitio web davialargayu.com y cualquier país de cualquier lugar lo pueden comprar ahí tenemos que saber que la razón de por qué uno hace esbo tenemos que darnos cuenta que el personaje celestial que era el personaje celestial que era masculino había un personaje celestial esto lo cuenta el Lord de un Obunda y Grosso en Obunda y Grosso hay un ytan hay un pataquí que yo tengo en mis escritos por ahí que cuenta como había un personaje en el cielo que siempre ayudaba a su padre este personaje se llamaba esbo quien obedecía porque también hay otra hay otra traducción a la palabra esbo en una parte de Nigeria tienen es quien bo sacrifica y en otra parte de Nigeria tienen es quien bo obedece entonces Obbatalá tenía un hijo en el cielo que se llamaba esbo quien obedece o quien obedecía y esbo que era el hijo de Obbatalá el personaje celestial porque hubo otro personaje histórico en la tierra que se llamaba esbo que fue el que empezó a llevar los trabajos que se ofrecían y que se realizaban en la tierra o lo cual al suroeste de Nigeria pero bueno eso es otra ahí también hay bastante tela pero estamos hablando del personaje histórico estamos hablando del personaje celestial no del personaje histórico el personaje celestial que se llamaba esbo quien obedece quien obedecía que era hijo de Obbatalá era quien le alcanzaba a los menesteros en el cielo de Obbatalá para construir las cabezas para llevar los esboces a cabo fue el hijo de Obbatalá quien aprendió de Obbatalá en el cielo que se llamaba esbo quien obedecía el hijo de Obbatalá que se llamaba esbo quien obedecía en el cielo aprendió de Obbatalá y cuando este hijo de Obbatalá bajó a la tierra este hijo de Obbatalá le enseñó a todos los seres humanos cómo llevar los sacrificios cómo llevar la obediencia a cabo cuál es la manera perfecta de cómo llevar la obediencia haciendo el bo realizando el bo haciendo el sacrificio porque así como nosotros queremos que los orichas se sacrifiquen por nosotros nosotros tenemos que sacrificarnos por los orichas sacrificarnos en tiempo porque no todo es dinero no todo es voy a comprarle un chivo en les guau voy a comprarle un carnero a changó voy a comprarle siete gallos a el maya no todo es dinero a veces nosotros debemos hacer el bo 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 muchos tipos de voces que no llevan dinero muchos el bo que es el bo de conducta el bo de pedir el bo de obediencia el bo de saludo el bo de respeto el bo de y esto esto es lo que contiene el secreto el libro el secreto del bo que en estos momentos tiene un costo de 99 dólares porque está en preventa cuando en una semana en como 4 o 5 días el libro se va se va a quitar de la preventa ya no va a estar en 99 dólares ya va a subir a 150 dólares el libro el secreto de cómo hacer el bo entonces yo les aconsejo que lo adquiera ahora en preventa porque cuando se acabe la preventa en 4 días o se acaben los primeros libros que se están vendiendo en la preventa ahí va a subir el costo y este libro bueno se les envía a todo el mundo va a estar disponible el primero de octubre que los que los compren ahora se les va a enviar a todo el mundo el primero de octubre que son en 2 semanas esta es la importancia del esbo vamos a hablar más del esbo en estos momentos por eso es que se dice el esbo ni o lo fin el esbo ni su guayo que significa el esbo ni o lo fin el esbo ni su guayo arufi arudat por lo hecho por lo sacrificado el esbo ni o lo fin quien se le sacrifica al gobernador del palacio el esbo ni su guayo el esbo el esbo quien sacrifica quien sacrifica quien sacrifica a las acciones que dan alegría en la vida el esbo ni su guayo porque bueno no es menos cierto que hay un canto que dice pero ese tiene otro entorno a la traducción porque también el esbo es quien da la alegría es quien da la tristeza porque es el manipulador que alimenta el equilibrio de la naturaleza es el que mantiene el balance de todos los elementos de la naturaleza es el que mantiene un equilibrio entre lo bueno y lo malo lo oscuro y lo blanco y bueno y así de sucesivamente pero sí es muy importante el esbo en la religión en la cual que estamos y en cualquier religión todo el mundo hace el esbo a diario hasta las personas que no son religiosos ellos tienen que hacer el esbo ¿por qué? porque ellos tienen que hacer un sacrificio un sacrificio de criar a sus hijos un sacrificio de ir al trabajo un sacrificio de ahorrar dinero un sacrificio de aguantarle pesadeces a otras personas miles de sacrificios que tienen que hacer las personas a diario por favor compártanme esta directa se los pido encarecidamente de la manera más atenta a todas las personas que están conectadas y esa es la importancia de hacer el esbo señores hay muchas personas que sí tú puedes saber mucho de ocho y a lo mejor conociste a muchos viejos y a lo mejor no me digas a quién conociste dime qué sabes tú no no te recuestes a otros nombres quién es tu padrino en dónde estuviste no dime quién eres tú qué sabes ¿sabe salvarte? ¿sabe usted salvar a su familia? ¿se sabe usted por lo menos diez esboces por su orden por cada orden que usted tiene en su itá? ¿sabe usted el esbo de la contraparte o lo contrapure o del y ya o yu? porque también voy a hablar yo les voy a decir a ustedes por eso yo le dediqué una parte específica especial a los abalados en este libro el libro es para leyos para santeros para los bases para todo el mundo pero hay una parte especial para los abalados porque quiero que también los abalados se lleven su su regalito quiero que los abalados también se lleven su parte exclusiva de ellos que es de ellos cómo hacer el esbo por aquí cómo hacer el esbo por allá secreto de aquí el palo de este signo es eso hace un palo ahí cómo es esto por aquí cómo es el parardo de aquí cómo me salvo por allá qué le rezo a las cuatro de la mañana qué le puedo rezar a hecho a las doce de la noche qué puedo hacer ahí y muchas cosas qué orden puedo pintar aquí bueno qué es lo que tengo que rezar cuando estoy borrando qué es lo que tengo que rezar o qué es lo que tiene usted que rezar como abalado cuando usted está borrando el ordum que usted pintó en el suelo qué es lo que tiene que cantar como abalado o qué es lo que tiene que rezar cuando usted está pintando un ordum y saladíe en el suelo todas esas cosas yo las quise poner en el libro en la sección de abalado también tiene una sección de alejos bien amplia una sección para las santeras los santeros perdón que no tengan que necesitar de un obalado de un religioso de un obalado cada cinco minutos y qué hago y cómo lo hago Dios para aquí cuánto me cobra y vivo en China y tú estás en Cuba y vivo en Japón y tú estás en Miami no me hija cojo religioso esto es para salvar a la humanidad aquí a la gente no le gusta dar la verde porque si yo te doy la verde si ahora yo te doy un libro a ti que te va a salvar que te va a salvar y te va a mantener los dada por un año y este libro yo lo estoy dando el costo del libro porque no es el precio porque no podemos aplicarnos a los formelos que se sabe el precio de las cosas pero no el valor las literaturas mías los libros que yo escribo y este libro el secreto de cómo hacer el voz no tiene precio porque es un libro que la verdad que tiene un valor sumamente alto porque es para salvar a la humanidad tan solo con el hecho que sea para salvar a un ser humano ya no tiene precio el libro entonces si yo el costo del libro es 99 dólares y tú me compras este libro es 99 dólares que tiene 1300 ex voces eso quiere decir eso hay que reírse con estos chamacos eso quiere decir que que a lo mejor tú no me vas a tocar la puerta durante un año durante un año para yo trabajarte o hacerte ningún tipo de bolsa porque lo tienes aquí usted no entiende entonces mi propósito no es que usted no vaya a casa de su padrino que usted deje de ir a casa de su madrina no ese no es un propósito mi propósito es que usted como religioso como alegro como cualquier persona como ser humano usted se va a salvarse usted y ese es el porqué yo ese es el porqué y de ahí fue donde nació la idea del libro este que está en estos momentos a la venta del secreto de cómo hacer el voz saludo frangel bendición amigo porque entonces entonces usted ve a las personas ve sin que nadie se me sin salir los sentimientos de nadie yo tengo 30 años de santo yo tengo 20 años yo tengo 35 años yo conocía no sé quién y no sé qué edad y guau 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 y tal y entonces tú te sientas a hablar de esta persona del bus y ya empieza a caviar pero mi hijo tranquilo no gaguees no gaguees lo único que quiero que me diga es cinco vocitos nada más y no saben no saben bendiciones hechos las de a vos hermano eso es lo más importante en la religión señores olvídense del tango y baila en bolero como dicen en Cuba olvídate del tango y baila en bolero lo más importante es el herbo porque todas las ceremonias en la religión en la regla de ocha malongo espiritismo y fa todo lo que hacemos es un herbo coronar santo es un herbo hacer si fa es un herbo rayarse es un herbo pero no no todo el mundo tiene que coronar santo no todo el mundo tiene que hacer y fa no todo el mundo tiene que ragarse hay 150.000 herbo que tú puedes hacer para resolver una situación que no necesariamente tiene que ser coronarte santo hacer y fa y rayarte eso es lo que yo creo que ustedes me comprendan dice Wendy y siempre hacen los mismos herbo Wendy siempre son los mismos herbo si los mismos herbo entonces hay que hay que cambiar el repertorio hay que refrescar y alimentar conocimiento es muy importante es muy importante esto que estoy hablando y quiero y quiero uno de estos días quiero uno de estos días hacer una directa hacer un live una transmisión acerca de Dios quiero hacer una directa acerca de Dios quiero hacer una directa acerca de una transmisión acerca de sí acerca de Dios acerca de God acerca de Dios omnipotente omnisciente y omnipresente y omnipresente y quiero ponerles en la mesa a ustedes porque los voy a poner a pensar le garantizo a ustedes que los voy a poner a pensar después de esa directa porque todo el mundo dice Padre Nuestro y todo el mundo dice el Dios refiriéndose a Dios como una figura masculina Wendy si una gran parte del libro va a tener el bobo al pie de Ovalú el libro va a tener muchos al pie de San Lázaro no te digo que va a tener una pila de muchos esposos para salud al pie de San Lázaro el de Ovalú a Ieda a Sojuano va a tener el bobo para salud al pie de Changó el bobo es para endulzamientos amarres no solo al pie de Ochún sino al pie de Ochún al pie de Yemayá al pie de Batalá el bobo es para tranquilizar una persona para calmar una persona para que se esté tranquila una persona al pie de muchos el libro va a tener un sinnúmero de cosas para adquirir el libro señores vayan a david alargayu.com y ahí pueden comprar mi próximo libro que es el secreto de cómo hacer el bobo que en estos momentos está en la preventa y es la mejor inversión que usted va a poder hacer en su vida porque es un libro que le va a dar prosperidad salud estabilidad conocimiento riqueza y larga vida porque es un libro que le va a dar las las coordenadas de cómo llegar a ir entonces lo que yo estaba hablando lo que yo estaba hablando en uno de estos días voy a hacer una directa en un live y voy a hablar de Dios quiero hablar de Dios quiero hablar de Dios si Rayel quiero hablar de Dios porque cuando yo escucho a las personas al mundo hablando de Dios a los libros a la televisión siempre nos referimos a Dios como como una figura masculina siempre nos referimos a Dios como 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 Padre nuestro como como Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo y y hablamos de Dios y hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo bueno el Hijo sí eso masculino pero hablamos de todas estas figuras en un son masculino y siempre ponemos el aspecto femenino lo queremos esconder porque siempre nos hemos dejado guiar o siempre nos hemos dejado llevar por lo que dicen terceras personas porque esto es una religión desafortunadamente estamos así porque esto hoy en día es mono B y mono hace entonces repetimos como loro repetimos como cotorras repetimos como monos el mono repite lo que dice el mono de al lado ju 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 jajaja entonces voy a hacer una transmisión de Dios bueno y cuál es la posibilidad yo le quiero decir a ustedes y cuál es la posibilidad de que Dios tenga tenga un aspecto femenino y no masculino porque la única que está disponible y autorizada a parir son las cosas los animales y los seres humanos mujeres que paren el aspecto femenino entonces en Obunda May hay un hay un verso que dice o los dumare o los dumare el tipo como tomo con y aru como lo con y con boni oche a con lo con bo con y o con y bag ba a con lo con y o con y a ye eh 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 dice José no bro no no día que yo es femenino José mira yo he dicho una cantidad de cosas aquí en vivo que si ahora yo digo que digo es mujer eso no es nada comparado a la cantidad de cosas que yo digo que yo he dicho mismo así que usted no se preocupe que eso es nada más eso es nada más una rayita más decir dice dice no no engendra no 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 da vida porque porque solamente es la figura que atestigua la presencia del universo ha hecho hemos perdido hecho que tiene un aspecto masculino no femenino también nos dice que hecho no pare pero cuando nos vamos eh a Ejioko Ejioko Megis hay un verso en Ejioko que dice eh que toda figura maternal o toda esencia maternal es lo que da vida en el mundo entonces tenemos que llamarnos a capítulos y pensar un poquito usar el cerebro las entendederas y las neuronas a decir bueno ¿por qué el ser humano dice el mundo o el cristiano dice el mundo y por qué el en 15 malongo se dice la mundo ¿por qué es la mar? porque el agua es femenina eso está en Ejioko pero lo mío el agua el agua el sexo del agua es femenina cuando vamos a la vela la vela es femenina cuando vamos a la tierra la tierra es femenina cuando vamos al caracol el caracol es femenina el caracol es femenino por eso tiene el aspecto de un obop por eso tiene la figura de una vagina el caracol el examined eso lo sabe Todo el mundo el que empezó a decir eso en las plataformas cibernéticas hace tres o cuatro años, el que empezó a salir con los estudios y las hipótesis esas fui yo. Inclusive hay un libro que se llama, yo creo que no es el libro, hay un libro que se llama When God Was a Woman, cuando Dios era mujer, porque hay muchos científicos y muchos, muchos escritores que. Este libro que dice When God Was a Woman, porque hay muchas especulaciones, hay muchas teorías con base que dice que Dios en realidad es mujer. Es por eso que una de las razones que el primer ser humano que existió no era hombre, en la Biblia te dice, en la Biblia te dice, primero existió el hombre y en la costilla la mujer. Eso no es verdad, el primer ser humano que existió en pleno tierra fue una mujer, que todo el mundo ya sabemos, que lo he dicho mucho en mis directas, se llamaba Niní Binini. Entonces, si quiero, uno de estos días voy a hablar de Dios en su aspecto femenino, cuáles son las probabilidades que Dios sea mujer, no mujer, sino claro que si Dios tiene partes femeninas y masculinas. Así mismo, en veras culturas, Dios es concebido como mujer, la creación es femenina, matriarca fue el primero más antiguo, H.E. Ricardo Zarate, matriarca con miles de años, H.E. bendición. H.E. Ricardo, H.E. usted le cuenta que es masculino, en mi opinión, el hombre tiene razón. H.E. Dios no es femenino y tampoco masculino para la vez, es ambas cosas. Buenas noches, Aldayulo, bendiga, venga, H.E. Jorge. Sí, bueno, aquí todos tenemos diferentes opiniones. Dice José, José parece que es masculino, aquí bloqueado, ok, ya. Entonces, definitivamente, dice Marlis, yo pienso que Dios es femenino. Yo, en realidad, Marlis, si me preguntas a mí, y en el día de mañana que yo esté en un lugar, en otra de mis conferencias, en otro país, en otro lugar, en una sociedad, o sea, y lo tenga que decir, y tengamos que hablar del tema, yo voy a decir, bueno, para mí, para mi concepto, para mi percepción, Dios es femenino, por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto. Simplemente, quien lo quiera creer, bien, y quien no lo quiera creer, también. Esa es mi humilde opinión como estudioso, como lector, como lector que he leído un poquito. El poquito que he leído, esta es nada más un poquito de. Dice Edgar Ortega, dime de qué estoy padeciendo y te creo. Probablemente estés padeciendo de un síndrome de Down en estos momentos donde la gravedad de estupidez la tengas en su máxima expresión en estos momentos right now. Entonces, uno de estos días vamos a hablar de eso, pero regresando a Lesbos, a la cuestión de Lesbos. Damas y caballeros, es muy importante hacer Lesbos. Este libro, el secreto de Lesbos, el secreto de Lesbos, que yo estoy sacando, que está a la venta, está a la preventa, en estos momentos, va a ser el mejor libro que ustedes van a tener en su vida. Porque usted tiene que aprender a salvar su familia y usted no puede ser a buen banquete de los leones hoy. Ay, mía, pero eso es todos los días. ¿Dónde está Reine? Que no lo escucho. Reine está en la sala con su mamá y yo estoy aquí en mi oficina. Y les quiero anunciar, les quiero anunciar, bueno, al final, al final de este mes voy a dar una clase solamente para Santeros. Voy a dar una clase solamente para Santeros, explicando y enseñando cuáles son los secretos del machuquillo. De Lesbos, de Gumbos, de Chos y qué es lo que lleva cada orilla en el machuquillo. No voy a abundar mucho en el tema aquí en estos momentos porque ni siquiera me gusta mencionar la palabra machuquillo porque es el secreto. También les quiero decir, les quiero decir que cuando vayan a davialargayu.com a comprar el secreto de cómo hacer el BOM, ahora cuando terminemos la directa, para que aprendan a salvarse y aprendan los secretos de los BAS y aprendan. Yo lo quiero también cuando empiece la preventa. Onidia Maya ya está a la preventa. De hecho, se termina la preventa en 4 o 5 días. Se termina la preventa en 4 o 5 días. El secreto de cómo hacer el BOM que va a tener más de miles de BOS para que usted aprenda a salvarse. También ahí va a estar disponible La Verdad de Ochemegi, que es el libro más exitoso de la vía larga yú. La Verdad de Ochemegi. El porqué Ochemegi sí pare y sí hace santo. Y aquí tengo 450 páginas que lo estipula y lo respalda. Porque el esbo de estera, un libro que te enseña cómo hacer el esbo de estera, un libro que te habla mucho de caracol y mucho de ifá. Y enséñalo a las personas que quieran aprender para haceros BAS cómo llevar a cabo el esbo de estera. Osvaluayé, cómo coronar San Lázaro directo y cómo entregar San Lázaro de Ardimun. Cuáles son los cantos, las traducciones, los rezos y muchos esboces. Bueno, muchos esboces. Este libro no tiene esboces de San Lázaro. Este libro es un libro ceremonial y filosófico. Dice Javier, hoy en día muchas personas ignorantes no se dan cuenta que usted nos enseña a ser mejores religiosos. Gracias Javier, gracias. Y es verdad. Yo lo único que hago aquí es regalarles a ustedes un pedacito de mi conocimiento, un poquitico de lo poquito que he aprendido, un poquitico de mis experiencias, un poquitico de mi literatura, de mi literatura. Gracias a un idioma allá. No te demora porque se van a acabar los libros en Preventa del Má. Pero las personas no se dan cuenta de eso. Y otros que sí se dan cuenta y como saben que estoy haciendo algo más productivo de lo que ellos están haciendo o de lo que ellos en su vida van a lograr hacer, por eso es que son estas cosas y estas palabrerías y boberías. Boberías porque el mundo que me conoce sabe que yo soy quien soy. Dice que para que el mundo sea el mundo tiene que haber de todo. Tiene que haber sangre buena y sangre podrida. Tiene que haber prosperidad y tiene que haber pobreza. Tiene que haber personas exitosas y tienen que haber personas dementes. Bueno, en davialargalli.com o ni de maya, yo lo sé, yo lo sé, mi hermano, yo lo sé. Pero coge el secreto de cómo hacer el bokeh, te vas a acordar de mí. Vas a decir, coño, la verdad que la visito. También ahí van a poder de disponer de mi otro libro, el Yoko Borchelerio Oriate, que fue el primer libro que escribí, de cómo coronar un santo, cómo llevar a cabo las ceremonias de un santo. Y el tumbaburro de todo religioso. El tratado enciclopédico del Dilogun. La enciclopedia del Caracol más amplia, más completa y más extensa. Y en dos meses, ahora ya salió el secreto de hacer el bokeh. Que ya está en la preventa. Después va a salir el Enquinsimalongo, que está también en preventa. Y en un mes y medio, va a salir Okana. Okana con sus componentes. E Yoko con sus componentes. Antes de que se termine el año, va a salir Okana e Eiyoko. Y en enero va a salir Okunda e Iroso. En febrero va a salir, va a salir, perdón, Ochei e Obara. Y así sucesivamente. Y bueno, sí, definitivamente hay mucho que leer y mucho que caminar. Solamente en este libro, la verdad, ocho y medio y tengo sesenta y cinco elboces. Entonces, este libro, el secreto de cómo hacer el bokeh, va a tener su sección para los alejos. Su sección para los anteros. Su sección para los urbases. Y la sección de babalado. Cómo hacer parado por cada ordum. Cómo hacer el bokeh por cada ordum. Secretos claves. Palos claves de ahí que son difag. Cuál es el secreto que el babalado tiene que poner en el tablero. Y cómo lo tiene que hacer para que los urbases funcionen. Y tengan efectividad al cien por ciento cuando los urbases se realizan a distancia. Porque para tú hacer un urbos a distancia, tienes que saber cómo se hace el urbos. Hay un signo que tienes que marcar ahí. Para que ese urbos sea efectivo. Y eso es una cosa que no lo voy a dar por aquí. Está en el libro. H.A. Merly, pero son personas que uno no le hace caso, mija. Porque cuando tú veas a una persona hablando de otra. Cuando ustedes vean a una persona hablando de otra. Lo único que ustedes se tienen que preguntar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que preguntar? ¿Qué es lo que ustedes tienen que preguntar? Lo único que ustedes se tienen que preguntar es una sola cosa. ¿Y quién está mejor? ¿Y quién tiene mejor carácter conductual? ¿Quién tiene más estabilidad? ¿Y quién tiene más conocimiento? Este último suena prepotente. Pero no deja de ser un factor en la vida de cada ser humano. Ahora yo un ejemplo. Vamos a poner a cualquier persona. Vamos a poner a Merlis. Vamos a poner a Merlis. Vaya. Es amiga de aquí de la casa. Yo hablo 10.000 cosas negativas de Merlis. Digo verdades, mentiras. Digo mil cosas, barbaridades de ella. Ustedes solamente tienen que fijarse en una cosa. ¿Quién está mejor? ¿Quién vive mejor? ¿Quién? Y no estoy hablando de vivir de dinero. No estoy hablando de vivir de estabilidad, de conocimiento y de transparencia. ¿Quién es mejor como persona? ¿Merlis o yo? Ah, si usted ve que Merlis es una mujer de su casa. Es una, es una dama estudiosa. Es una mujer que tiene una estabilidad. Es una mujer que, que de la forma en que, cómo se proyecta al mundo, cómo habla, cómo vive. Porque, como usted dice, no, no hay comparación. No hay comparación. Por eso es que en mi página, en Morbario de la Vía Largayú, que es mi Facebook privado, ahí tengo 330.000 seguidores. Y aquí en el Centro de Estudios Locumis, que apenas hicimos esta página hace nueve meses, en enero, tenemos 43.000 seguidores. ¿Por qué? Porque quien merece no pide. Quien merece no pide. Y cuando una persona merece la atención, uno no tiene que pedir la atención. Con tan solo conectarse en una directa y ponerse a hablar de dos o tres cositas, que en realidad no estoy haciendo una directa que tú digas, wow, está hablando cosas a vía largayú impresionante. En realidad estoy aquí conectado diciéndole de qué se trata mi libro y hablando un poquito por la ribita del esbo y bobería, lo que estamos aquí por la ribita. Cuando en algunos lugares son las 10, las 11, las 12 de la noche y tengo 330 personas conectadas. Eso es lo único que ustedes tienen que ver. Porque la gente sabe que yo lo que les doy a ustedes es azúquita para el café. Lo que les doy a ustedes es espumita para el café. Lo que les doy a ustedes es espumita para el café. Yo lo que les doy a ustedes es pan con pasta, de verdad, pan con timba, pan con guayaba y queso. Yo cuando me conecto en una directa y les digo a ustedes, es por aquí, ustedes dicen, coño, la verdad que es por aquí. Cuando ustedes compran un libro de Davidito Largayú y dicen, coño, la verdad, ocho mei. Vamos a ver qué dice eso. A ver si ocho mei pare o no pare. De todas formas, ¿qué puede ser? Que me gaste 85 pesos. Vamos a ver. Y cuando usted lee esto, usted dice, Señor, la verdad que Davidito lo que me dio ahí fue, mamita, cómprate un piano y apréndelo a tocar. Disculpen el lenguaje del algod cubano, pero es cuando ustedes dicen, ¡Wow! No es un libro de Amazon, no es un libro de Script, no es un libro de Google, no es un libro de Facebook. No estoy desacreditando los libros que estén en esta plataforma, porque igual pueden que haya otros autores. No les estoy diciendo que yo soy el único, pero por gusto no se vendieron más de 3.000 copias de La Verdad de Ochemedi y por gusto en un plazo de nueve meses no se han vendido miles y miles y miles y miles de libros, porque los compran mis seguidores, los compran los que no son mis seguidores y los compran los seguidores de otras personas. Porque al final la persona reconoce la calidad y no es ego, no es prepotencia, simplemente es la realidad. Fraje, ¿tú te recuerdas al pan con timba, hermano? Yo creo que eso era ya hace años, no como un pan con timba, eso era el pan con guayaba y queso, creo que era. Pero, damas y caballeros, el libro, el secreto de cómo hacer esbo, el secreto de cómo hacer esbo y ese libro de palo, el libro de Enquince Malongo, eso es, tápate con dos y agua que va a llover. Ahí hablo de rayamiento, hablo de llanto congo, ¿cuántos paleros ustedes conocen que sabe hacer un llanto congo correctamente como va? Cuando muere un gangulero, cuando muere un tata, cuando muere un enguello, ¿qué se hace? ¿Cómo es el llanto congo? ¿Tú sabes cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se firma? ¿Qué se canta? ¿Qué se hace en la casa? ¿Qué se hace en el cementerio? ¿Cómo se hace? Ah, el libro de Enquince Malongo también es una cajita de sorpresa para muchas personas. Solamente las personas que han adquirido el libro hasta ahora son los que van a poder gozar de esas escrituras que tienen mucho conocimiento, no solo mío, sino de otras eminencias en la religión del palo mayor, de la Enquince Malongo. Gracias, Frank, a mi hermano. Gracias, amigo. Entonces, como yo tengo en mi estado de WhatsApp, hace tres años, O yiki yikyo ta'o mi o O yiki yikyo ta'o mi O yiki yikyo ta'o mi O yiki yikyo ta'o mi O yiki a guardo kuma O yiki yikyo ta'o mi Yo soy duro como la piedra fresco como el agua y próspero como el maíz Soy fresco como el agua próspero como el maíz y duro como la piedra Ache yo oa mel Ache, Ache yo o ela Ache me aburre Hay otras personas que le han dado otras traducciones a ese canto, pero eso es lo que significa el canto, es esa traducción Soy fresco como el agua y el santero es así es religioso es religioso tanto alejo, avalado, santero va, lo que sea, es religioso tiene que ser fresco como el agua porque tiene que tener hache, tiene que tener frescura tiene que tener suavidad tiene que tener sapiencia, tiene que tener el estilo para decir las cosas tiene que ser fresco como el agua, tiene que ser próspero como el maíz, porque si yo no tengo prosperidad, como yo te voy a poder hacer una obra para que usted sea próspero y tiene que también ser duro como la piedra, porque uno no puede ser tan dulce porque hasta las hormigas se la comen la miel hasta la miel se la comen las hormigas dice Marley, hay quienes estudian para ser grandes cirujanos o grandes arquitectos y además nacen con su estrella, pues triunfan usted os va, nació para ocupar el lugar que a pasos agitandos agitandos H está consiguiendo, me gusta la que le guste H Marley, muchas gracias Jorge Figa, mi querido hermano todos los libros míos son físicos mi hermano, ningún libro mío es digital, todos mis libros son físicos, todos les llegan en vivo en físico y a todo color entonces el religioso que no aprenda a obtener una ecuanimidad y un balance en su vida y no sea fresco como el agua próspero como el maíz y duro como la piedra no llega a nada obviamente eso toma un tiempo eso toma un tiempo de madurez una etapa de preparación eso no es del día a la noche porque yo también fui joven yo también fui maduro yo también fui imprudente yo también fui inculto y yo también tuve que pasar por momentos difíciles yo yo no me coroné a hocha y y así salió de la nada David Largayú no, David Largayú no salió de la nada David Largayú David Largayú se hizo a sudor se hizo a lágrimas se hizo con mucho esbo de sacrificio de conducta se hizo con mucho estudio y se hizo a través de los años y como mismo yo me hice y todavía me estoy haciendo porque soy un edificio en construcción todavía que puedo crecer un poquito más todo depende de mí también así usted puede crecer mucho más de lo que usted ha crecido sí, Jorge pero ese primer libro que usted me compró digital eso fue hace años mi hermano eso era cuando y ese libro en digital en realidad ya no existe porque de ese libro se escribió una nueva edición ampliada editada y extendida eso ese libro en realidad no es ni 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 la chancleta disculpa que se diga así de de la nueva edición ampliada editada y extendida y todos podemos llegar ahí todos podemos llegar y y superarnos se cambia en la rosa no tengo mucho conocimiento pero usted dice la verdad claro Carmen gracias por su complemento y su alegoría claro claro que digo la verdad porque el problema que yo tengo por eso es que yo tengo detractores por eso es que yo tengo muchas personas que no me siguen pero tengo miles de personas que sí me siguen y miles de personas que sí me quieren y miles de personas que sí me observan y escriben sacerdotes religiosos adorados o bases que dicen no y al final cogen pluma y cogen y cogen libre de la boca que al final saben en el fondo de su corazón que uno lo que está diciendo es la verdad uno no se pone aquí a decir disparates ni a inventar cosas que como como lo dicen como lo dicen los dios aquí todo está inventado aquí todo está hecho aquí todo está establecido ahora es muy importante el libro del secreto de cómo hacer esbo también tengo también ahí estoy escribiendo muchos esboces de cómo salir embarazada las mujeres que no pueden salir embarazadas que no han logrado dar vida a ser un bebé también en el libro escribo muchos esboces muchos secretos de cómo una mujer puede llegar a salir en estado de gestación cómo una mujer puede salir embarazada en el libro también escribí muchos esboces para la erección del miembro del hombre esos hombres que a lo mejor le han hecho brujería esos hombres que a lo mejor son ya maduros son viejos otros inclusive que son jóvenes porque a veces es un estado de salud que sucede no solo a uno de 60 o de 70 o de 80 años le puede suceder hay hombres hombres de 25 30 40 años que también pueden tener problemas de erección bueno ahí en el libro el secreto de cómo hacer esbo también menciono y hago mención y digo y explico muchos esboces para la potencia del hombre para que el hombre tenga potencia para poder satisfacer sus necesidades biológicas no sé si ustedes me entienden lo que yo les quiero decir porque no lo quiero decir en español y a lo cubano h mi primo h entonces en el libro escribí muchos esboces dice Wendy vas a tener que extender la preventa Wendy no puedo extender la preventa porque el libro sale a la venta ya en dos semanas entonces ya en cinco días se quita la preventa en cinco días o cuando el libro llegue al límite de ventas que se puso cuando sacaban los libros Bibi Valdés cuál es el libro de los esboces el libro de los esboces que estamos hablando Bibi es mi próximo libro que ya está la preventa que se llama el secreto de cómo hacer esbo el secreto de hacer esbo que contiene más de miles voces y lo pueden comprar hoy cuando terminemos la directa lo pueden comprar en david alargayu.com coño gracias a Jorge mi hermano Minguet ahí Jorge un orba de Miami que coño también me sigue por aquí entonces mira cómo es decidir entonces cómo salir embarazada cómo el hombre puede tener mejor erección mejor vida intercourse o sea sexual y bueno todo ese tipo de entonces es muy importante vamos vamos a decirles otra vez lo que va a contener lo que contiene el libro en el libro puse muchos más de miles voces esboces para la riqueza para la prosperidad para el dinero cambios de vida tienes que aprender cómo hacer un cambio de vida tienes que aprender cómo cómo se embotella un muerto oscuro cómo se amarra un muerto oscuro tienes que aprender cómo se manipula un muerto oscuro tienes que aprender cómo se pone un muerto oscuro a trabajar por usted esboces para la salud cómo sacar a alguien del hospital cómo salvar a alguien de algún problema de salud un cáncer un sida una oscleoporiosis un mal del parking son muchos esboces para la salud muchos endulzamientos muchos esboces para la casa esboces para conseguir trabajo esboces para ascender en el trabajo muchos manuscritos y notas de viejos viejos como Miguel Ordical Humberto Samani con besada envidio y muchos osbases también amarres desamarres esboces con el vudú para salir embarazada y para la erección del hombre y muchas cosas más que para qué las voy a repetir esa frase que bueno está que quita el sombrero no la verdad que yo mismo me quito el sombrero con este con este libro que está súper bueno porque yo veo yo he visto ¿no? en mi dice Wendy se va a votar el libro cómprenlo no se queden sin su libro no, sí de hecho en esta directa se han vendido 65 libros solamente hablar del libro y antes de yo hacer la directa ya se han vendido como 200 y pico 300 libros y yo estoy seguro que ahora en los próximos 5 días fácil se van a a vender más de mil libros porque porque todas las personas quieren quieren aprender a salvarse yo veo que muchos religiosos hablan de que que se aprendieron con la ciencia y conocieron a fulanito y menganito y saben dirigir un santo y saben dirigir una sonra y el babalado que sabe hacer muchas cosas y es muy buen orador y todo eso lo veo bien porque es parte de es parte de pero mi hermano vuelvo y le repito o mi querida hermana mi albude vuelvo y le repito si usted como religioso no se puede sentar y decirme 30 esboces nada más vaya olvídense de 30 20 esbocitos de por encima de la cabeza no estamos hablando de churros gallú y guayabitas no 20 esboces que tú puedas decir coño la verdad que son claves son palos son son eficaz son entonces no estamos hablando de nada si usted no sabe salvarse y usted no sabe salvar a su familia y usted no sabe salvar a sus ahijados entonces para mí le falta mucho sinceramente mi opinión modesta y aparte mi opinión modesta puede ser que no sea la correcta pero para mí es religioso que no sabe salvar a su pueblo que no sabe salvar a sus ahijados porque ahora usted va a una consulta y todo el mundo le tiene que dar un carnero a changó un chivo en lenguaje todo el mundo tiene que hacerse santo todo el mundo todos los hombres tienen que hacerse fa si no todo el mundo se tiene que arreglar y si no todo el mundo tiene que recibir los lichados o locum pero pero vamos a hacer un esbo dice Wendy ponle 10 a Wendy le gusta el chucho bueno pero márcame un esbo que puedo hacer al pie o bricha oco con que palo puedo trabajar al pie o bricha oco márcame un esbo con la tierra que puedo hacer yo como aleio arriba de la tierra con que hierba yo me puedo parar a las 12 del día en el patio de mi casa y rezarla al pie de olor fin, olor un olor de humare y coger esa hierba y quemarla limpiarme esa hierba o quemarla detrás de la puerta en el patio de mi casa y barrer esa hierba de atrás para adelante a la entrada de mi casa y después coger eso recogerlo y llevarlo para arriba que esbo puedo hacer yo con mi niestra porque todo el mundo dice limpiarse con mi niestra hay tantos esboces que uno puede hacer con mi niestra y entonces bueno no los quiero cansar de todas estas cosas habidas y por haber y de todos estos miles y cientos esboces es de lo que se trata el libro el secreto de cómo hacer esboz davidalargayud.com ahí es donde adquieren el libro davidalargayud.com a chef franger para hacer babalado oriatez tienen que saber salvar a los demás pero desafortunadamente desafortunadamente nosotros los religiosos y me incluyo somos muy conformistas hoy en día bueno yo no tengo nada conformista pero bueno me estoy incluyendo para ser parte de y ponerme como ejemplo al religioso le gusta ser muy conformista hoy en día me aprendo dos esboces me aprendo veinte cantos me aprendo diez ceremonias aprendo un poco de caracol o aprendo un poco de ifá y ya y ya llegué a la meta que a la cual yo quería llegar y en realidad no es así en realidad no es así porque hay tanto 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 para aprender hay tanto que leer y hay tanto que memorizar y hay tanto que observar y tanto que caminar todavía que ustedes no tienen la menor idea a los que van a ir de morir y hola de goyú y voy yo tomo yo bache change opinion son verdad pero son único la que le y ya y ya mi con un un le car y guaynare a que te y vilani y bo y ni a diez fun fun a que le guía a que le envíe a Benny Borough, así mismo es a los que a Chez Frangel, así mismo es de verdad dice Wendy Vargas hay alguien que están utilizando mi foto como de su foto de perfil hay que reportar todo el mundo a este Facebook falso que le hicieron a Wendy y en el libro el secreto de cómo hacer esbo también van a ver esboces de qué hacer para que no le clonen su cuenta de Facebook ahora no sale quien es Wendy ahora no sale quien es Wendy ah 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 Compartan la directa por favor Se los pido de la manera más encarecida Más encarecida Más atenta, más amable Compartan la directa esta por favor Hemos hablado mucho De vos De la importancia del vos ¿Quién fue el oricha que empezó? Dice Gustavo ¿Quién responde a Chea Liosky? ¿Quién responde las preguntas sobre sus libros? Bueno, las preguntas las respondo yo O cualquier pregunta pueden Comunicarse Al 305-439-4467 Todos saben Que estamos aquí ubicados en Houston, Texas Y también para cualquier tipo de trabajo y cosas Se pueden comunicar conmigo Que estamos aquí Dice A Chef Fran David, hace dos semanas me encontré una señora Que era Santera Y le comenté que quería coger mi guerrero Y ella me dijo que ella Ya no entregaba guerrero Pero que sí me podía entregar un coco Y los collares Eso existe Bueno, Carlos Yo creo mucho en el lenguaje espiritual Porque fue el primer lenguaje que existió El lenguaje espiritual El lenguaje en Obvi De hecho, Obvi El coco A Chef Sabrina Muchas gracias Y a mí me gusta más el blanco Que esto fue Unos gorros aquí Que mi suegra me regaló Mi suegra bella Bonita, hermosa Preciosa Que la quiero mucho Yo creo que eso es el único Edno en el mundo Y quiero a la suegra Nada, pero Es un amor de Dios Y me regaló Estos nuevos gorros Que salieron ahora Están en el bombo Y entonces El blanco Es el que me gusta más Pero bueno Quise ponérmelos todos Varios A ver si ustedes Tienen buena fijación En la vista Pero la verdad Como ustedes uno nunca Ustedes se fijan en todo Me cambié de gorro Y se dieron de cuenta Un momento Entonces es muy importante El lengua espiritual El lengua en En coco También lo único que Hay que saber Prepararlo Pero yo también He recibido El lengua espiritual Hace muchos años Lo recibí Con el tiempo Bueno Se me echó a perder Y se me rompió Se me partió Etcétera Pero En los años que lo tuve Me funcionó mucho Y de vez en cuando Cuando me da Cuando me da lo mío Yo me preparo uno Y me camina Muy 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 Demasiado bien Y lo pongo detrás De la puerta Lo atiendo Le echo humo de tabaco Le echo agua al diente Le echo vino seco Le echo corojo Y lo atiendo Como un lengua normal Porque la esencia De la espiritualidad Del oricha El lengua Vive en el coco Obvi El coco Habla por mediante De la esencia del lengua Dice Alioski También he visto Personas con Yemaedad espiritual No Alioski Eso si Nunca lo he visto Mi hermano Yemaedad espiritual Eso si Nunca lo he visto Ahí si no te puedo Dar No te puedo Demitir una opinión Porque Soy ignorante En ese tema De Yemaedad espiritual Entonces Estamos aquí Quiero Uno de estos días Voy a Hacer otra Directa Tirando el caracol Uno de estos días Voy a hacer Otra directa Explicando Los ordum Del dilogun O quieren que lo haga ahora ¿Quieren que lo haga ahora? Yo lo hago ahora Si ustedes quieren Ahí tengo Miren El caracol en estera El caracol Está en estera Esto se llama El caracol en estera no sé mejor dice Gustavo por favor respóndeme porque hay dos versiones en sus libros Gustavo de mis libros no hay ninguna dos versiones el único libro que tiene dos tomos dos volúmenes o dos versiones es el primer libro que yo escribí que se llama que lo escribí la primera edición salió en el 2015 y la segunda edición salió en enero del 2019 ese es el único libro que tiene dos versiones fuera de ese ningún libro mío de caracol yo no tengo ningún libro que sea en pdf ni ningún libro que sea dos versiones dice si esta es la venezolana yo no tengo conocimiento de eso no sé si es no sé si es algo que plagiaron o que clonearon de mí no tengo conocimiento de eso bueno vamos ahora con caracol pero compartan la directa dice Marley cinco de la mañana hoy no se duerme tú sabes que mis directas son sorpresa Marley vamos para allá ay coño qué vaso Marley ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Porque las personas le gustan? Sí, o no le gustan. Si tienes que ver a otros personas le gustan. Vamos, compartan la directa. Compartan la directa. Vamos a hablar un poco de caracol. Una vez más con ustedes. Hasta luego.